Nuestra última oportunidad, por algo Dios permitió que estuviéramos juntos otra vez. Dos corazones despedazados por una terrible tempestad. ¡Eres dos derechos de ti! ¡Lo amo! Condenados por el pasado. Todos tenemos un precio. Dominados por la fatalidad. Me va a faltar vida para vengarme de ti. Perjumbados por la intriga. Alma, viene por la fortuna de tu padre. Persebidos por la mentira. Ni yo estabas esperando a mi hijo. Atormentados por un terrible secreto. David González y Mauricio Islas se unen para dar vida a una historia de amor que no conoce el límite. Cielo Rojo, en busca de la felicidad. Su gran estreno a continuación. Cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo soy culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve a quererme, vuelve a quererme. Deja que yo te encuentro, vuelve a quererme. Víctor. Víctor, no te pongas así. El doctor ya dijo que... ¡Várenlo que diga el doctor! ¿Tú tienes la culpa de esto que me pasa? Y ya quita esa cara de mustia, ¿no fijas, Alma? Yo sé que te alegra verme así. Víctor, ¿por qué dices eso? Víctor, por favor. Pero pobre de ti, si hablas de Buscona, pidiendo lo que no he podido darte. Suéltame. Suéltame. Víctor. 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 Gracias.